Que se ha comenzado el enfrentamiento a la COVID por diferentes etapas en las que puede estar transcurriendo la provincia, considerando la primera etapa, como lo hace todo el país, una etapa epidémica, luego una etapa de recuperación post-COVID que tiene tres fases, fase 1, fase 2 y fase 3, y una tercera etapa que es la nueva normalidad. Etapa de nueva normalidad donde nos encontramos aún teniendo el incremento de los casos porque esto se mide exactamente por la tasa de incidencia con la que va durante los últimos 15 días y la tasa de incidencia está determinada por el número de casos autóctonos que se puedan confirmar. De acuerdo a la etapa en que se encuentre, pues se establecen planes de enfrentamiento a la COVID que dictan un grupo de medidas y acciones sobre la población y otras dirigidas también tanto a la planificación, el reordenamiento de la fuerza, así como el canal de información. Durante todas las etapas se mantiene un puesto de dirección para la COVID donde está constituido por un grupo de análisis donde llegan hasta allí los estudios de los resultados de las muestras que drenan sobre todo del laboratorio de Holguín, aunque nosotros hemos tenido la necesidad de enviar las muestras de nuestros pacientes a diferentes laboratorios según la cobertura que se ha tenido. Luego que se recibe esta muestra, bueno, es procesada a través de la parte informática con una base de datos que luego se procesa a través del epidemiólogo y un conjunto de epidemiólogos que hacen el análisis de cada caso y así se van clasificando los pacientes. Los pacientes se van clasificando, por supuesto, si tiene un PCR positivo, el paciente se determina que tenga los elementos que se han recogido en la encuesta epidemiológica previamente y se hace el análisis para dar al paciente como confirmado. Ante un paciente con una epidemiología, con no todos los elementos, bueno, pues ahí se entra a valorar tanto las manifestaciones clínicas, la parte epidemiológica y el resultado del PCR. Si hay necesidad de repetírselo o si sencillamente con una muestra es capaz de hacerse el diagnóstico. Toda vez que el paciente es confirmado, es llevado a un centro para confirmado que en nuestra provincia lo tenemos habilitado en el centro de Villa Cautillo y el DATIL. Si el paciente confirmado tiene además alguna comorbilidad o su condición clínica en ese momento impide estar en los centros nuestros, bueno, pues entonces se coordina con la provincia de Santiago de Cuba y se le dan los cuidados en esta provincia, en los hospitales destinados para el tratamiento de la COVID. Quería hacer referencia básicamente a las diferentes categorías por las que puede pasar un paciente. El paciente confirmado, toda vez que es confirmado, pues tributa un grupo importante de contactos que como promedio debe establecerse alrededor de 13 contactos directos de ese paciente confirmado. Cuando usted está en el estatus de contacto, usted debe ser un paciente asintomático donde solamente tiene el elemento epidemiológico que lo hizo haber estado en contacto directo con un caso confirmado. Esas son las condicionantes para usted ser catalogado como un contacto. Doctora, una pregunta a propósito del contacto. Mi amigo X dio positivo y me enteré que es positivo a la COVID-19 y me asusto porque yo conversé con ese amigo X. Ya eso me convierte a mí en un contacto. ¿Cuáles son, digamos, los elementos que se toman en cuenta para ser un verdadero contacto de un caso positivo a la COVID-19? Bien, interesante la pregunta, Yunel, y agradezco para poder hacer algunas precisiones. Bien, contacto directo con un paciente confirmado no solamente tiene como requisito el haber tenido la coincidencia temporoespacial. Es decir, usted puede estar en un lugar con un paciente al cual coincidió en el tiempo y en el espacio. Sin embargo, no lo convierte solo por eso en ser un contacto directo. Para hacer un contacto directo, usted debió estar en una proximidad con ese paciente menos de dos, una distancia, menos de dos metros, sin protección alguna. Es decir, debió estar sin el nasobuco. Debe haber compartido con ese paciente utensilios, debe haber compartido un saludo muy cercano, muy efusivo, que haya permitido además un intercambio de fluido. Y también puede haber tenido un saludo. Si después usted, además de saludarlo, no hizo tampoco una desinfección correcta de las manos y las pasó por su rostro y continuó sin hacer la previa desinfección. Si estuvo además este contacto estrecho directo por más de 15 minutos, esto lo hace ya convertirse en un contacto directo. Si dentro de una propia vivienda usted no fue capaz de mantenerse el nasobuco y además se comparte en áreas comunes donde no se hace la desinfección luego de las áreas comunes, puede el virus haber estado circulando y haber quedado en aquellas áreas comunes y en aquellos objetos que no fueron desinfectados a tiempo y que luego al colocarlos en nuestras manos, pues también podemos llevar el virus y contagiarlo. Estos elementos son fundamentales para establecerse como contacto directo. Ahora, doctora, para seguir con los contactos, esas personas que son identificadas como contactos, ¿a qué sitios van? A la provincia de Granma. ¿Qué acciones ha tenido la Dirección Provincial de Salud, de conjunto con el gobierno en Granma, para crear las condiciones en esos sitios que prácticamente son adaptados, porque no han sido construidos para ese tipo de acciones que tienen que ver con pacientes que, digamos, puedan tener algún tipo de síntoma, en fin, todo lo que tiene que ver con una persona que esté enferma? ¿Por qué me gustaría también que agregaran su respuesta, en su planteamiento, todo lo que se hace en el territorio para velar por las condiciones mínimas de esos sitios? Porque recibimos quejas de que si no hay agua, de la alimentación, las condiciones en la litera, incluso personas que se quejan porque el que estaba al lado de su cama dio positivo y son sospechosos, los dos son sospechosos. ¿A qué distancia deben estar esas camas en los centros de aislamiento? ¿Qué medidas se adoptan allí dentro para evitar que haya una propagación en ese propio centro de aislamiento? A ver, Junel, primero reiterar que vamos a hablar de la categoría de sospechosos, de contactos. Sí, contactos. Si hablamos de la categoría de contactos, dejamos sentados que solo tenemos epidemiología, no tenemos sintomatología. Ajá. Bien, porque si no, eso nos hace convertirnos en otra categoría. Entonces, la categoría de contactos ha pasado por varios momentos, la provincia. En un primer momento, aún estando en nueva normalidad, como lo hacía la mayoría de las provincias de Cuba, los contactos directos de casos confirmados se les permitía estar en su vivienda, solo con medidas de restricción, de movimiento, así que no podían salir de la casa, pero sí se les pedía un cumplimiento mínimo de normas dentro de la vivienda. Condicionando esto, esto no fue posible mantenerlo. ¿Por qué? Porque la indisciplina de nuestros propios pobladores demostró que no se cumplían las mínimas normas y, por tanto, cada caso confirmado daba la posibilidad de que se infectaran mucho más contactos. Esta tendencia al incremento de los casos confirmados dados como fuente de infección contactos directos hizo que el país proyectara un grupo de indicaciones que también la provincia comenzó a cumplir en tener la necesidad de ingresar estos contactos directos. Que no los venía haciendo precisamente porque nunca ningún centro de aislamiento cumpliría todas las condiciones para poder estar y mucho mejor era estar en casa cumpliendo con las medidas. Esto no fue posible y las autoridades, bueno, pues tuvimos que tomar esas indicaciones. Sí recordar que los centros de aislamiento Cuba no estaba, no ha estado nunca inmersa en estas situaciones epidémicas, por tanto, nosotros en nuestra estructura de salud no tenemos centros de aislamiento propiamente establecidos. Sí, nosotros tenemos policlínicos, consultorios, tenemos hospitales de los diferentes niveles, pero no tenemos centros de aislamiento. Los centros de aislamiento se han acondicionado a punto de partida del enfrentamiento a la COI y se han tenido que buscar alternativas en los territorios basado en la propia infraestructura que cada provincia ha tenido y que ha dispuesto locales para este tipo de aislamiento. Y por eso también se ha tenido que ir a condicionar con condiciones mínimas y cumpliendo por lo menos el flujo y las medidas establecidas. Con la premisa fundamental que esté donde esté el centro de aislamiento y basada en las condiciones mínimas, la gestión del médico y la enfermera y enfermeras, es decir, de nuestro personal médico, tiene que ser lo que allí determine las condiciones en las que ese paciente entra y las condiciones de su recuperación. Sucedió con la categoría de contacto, que en este momento nosotros incrementamos a través de todas las acciones que se han hecho, las capacidades de contacto, tratando de que todo el contacto directo quede ingresado. Hemos estado haciendo acciones, por supuesto, lideradas por nuestro partido y nuestro gobierno y todas las instalaciones que ha sido posible adaptar para centros de aislamiento, así lo hemos hecho, porque estamos tratando de contener la epidemia y que cada paciente esté en un centro de aislamiento y se corte la transmisión. En la categoría de sospechoso, que es una categoría que tiene como requisito fundamental, aparte de la epidemiología, es decir, del nexo epidemiológico de ser un contacto con un caso confirmado, también tiene manifestaciones respiratorias o manifestaciones sugestivas de COVID. Por tanto, ya eso lo hace una condición de paciente sospechoso. Al ser paciente sospechoso, bueno, entra en dos clasificaciones, un paciente sospechoso de bajo riesgo y un paciente sospechoso de alto riesgo. ¿Qué determina ser de alto riesgo? Bueno, lo determinan las comorbilidades. Como decía, ¿qué son las comorbilidades? Bueno, son las enfermedades crónicas que padece el paciente y que pueden en un momento determinado descompensarse y dar al traste con la vida del paciente. Y lo otro que lo hace ser un paciente de alto riesgo es que las condiciones clínicas durante la evaluación de ese paciente se determine que no debe ir a un centro de aislamiento de bajo riesgo. Sí es cierto que el paciente sospechoso debe incluso ser mucho más estricto en el cumplimiento de las normas, porque precisamente como es un paciente con síntomas, bueno, pues tiene que extremar las medidas higiénico-sanitarias porque corre el riesgo de un mayor contagio. En el caso del paciente sospechoso, nosotros tenemos dispuestos algunos centros acá en la provincia para estos pacientes de bajo riesgo, como es el centro de aislamiento Las Tamaras, el campamento de Guisa. Y el paciente sospechoso de alto riesgo, perdón, lo tenemos en el hospital Celia Sánchez, en el cual tiene varias salas que se han ido acondicionando con este objetivo. Y como le decía, bueno, el paciente confirmado, si el paciente confirmado se queda en la provincia también por sus condiciones y el resto va para Santiago. Otra precisión que quería hacer, y lo decía la doctora Kenia al mencionar el test de antígeno. El test de antígeno es una prueba predictiva, pero no confirmatoria. Donde puede ser positiva, es una prueba que nos ha ayudado, una prueba además que en nuestro ministerio ha hecho un esfuerzo también el gobierno de nuestro país por comprar estas pruebas con el objetivo de clasificar estos pacientes. Pacientes porque sabemos que estamos en un periodo donde la circulación viral no solamente es de COVID, sino de otros virus. Eso permite que el paciente sospechoso, es decir, que el test de antígeno no se le puede aplicar a las personas que no tienen síntomas. Deben tener como condición tener síntomas respiratorios. Si el test de antígeno lo da positivo, quiere decir que este paciente tiene probabilidad de ser un caso COVID. Y entonces se le hace, se aísla en un centro de sospechoso y pasa por el curso de hacerle la toma de PCR y luego esperar el resultado para que se confirme. Doctora, a propósito de ese punto al que usted llega, aquí yo tengo varios mensajes de personas a las que el test de antígeno le ha dado positivo y lo han enviado para su casa a la espera de darle continuidad al protocolo. Me gustaría que usted le aclarara a estos televidentes porque además usted acaba de explicar que el test de antígeno es una muestra que no es confirmativa. Da un rumbo a seguir, pero después hay otros exámenes que son los que pueden o no. Decir, está bien así, o sea, yo fui, el test de antígeno mío dio positivo y me mandan a mi casa a esperar. Está bien, se equivocó el médico porque somos humanos y cometemos errores y nos equivocamos, digamos, doctora. Bien, yo voy a decir lo que está establecido. Sí. También decir que nuestro sistema ha estado un constante perfeccionamiento, perfeccionamiento que ha estado dado por la propia complejidad de la provincia. Y hemos estado abriendo centros donde por la demanda y el alto volumen de pacientes confirmados en un día, hemos tenido necesidad de que en algunos casos hay pacientes que han tenido que quedarse en su domicilio para luego ser aislados, que no es hacia dónde queremos llegar, pero no podemos decir que todos nuestros pacientes sospechosos han quedado aislados en un mismo momento. Ahora, el paciente sospechoso con un test de antígeno positivo debe ir a un centro de aislamiento para un mejor seguimiento. Y el paciente con un test de antígeno negativo, si tiene todas las condiciones para estar en la vivienda, ser seguido por su equipo básico de salud, ir evaluando incluso el desarrollo de la enfermedad como una infección respiratoria, como otras no COVID. Que sí, tampoco podemos ser absolutos. En la medicina nada es absoluto. Por tanto, no quiere decir que usted le dio un test de antígeno negativo, luego comenzó con manifestaciones sugestivas de COVID, agravó el cuadro y usted nos va a decir, ya yo tengo un test de antígeno negativo, me voy a quedar tranquilo. No, yo debo rápidamente informar que no me estoy sintiendo bien, que estoy empeorando, aunque mi test de antígeno sea negativo, para que las autoridades de salud tomen conducta con eso. El resto de lo que decíamos del test de antígeno positivo y por qué ir a un centro de aislamiento. Porque la tendencia a nivel de país ha sido que el caso sospechoso es el caso que más rápido puede ir a complicaciones toda vez que se confirme. Por tanto, nosotros tenemos una dificultad en la provincia y es que nuestras muestras no llegan de manera óptima, como las provincias en las que tienen un laboratorio que hacen alrededor de 1.200 muestras y la mayoría son de su provincia. Nuestras muestras, aunque han mejorado en relación con momentos anteriores, no podemos decir todavía que nuestras muestras están en un plazo de 24 horas como nosotros queríamos y como queremos y seguimos insistiendo en que ese mecanismo se perfeccione y llegue el momento en que esto sea así. Pero en algunos casos nuestras pruebas no llegan en 24 horas. Por tanto, hay que adelantarse al tratamiento y en la condición de sospechoso y en la condición de test de antígeno positivo, se debe realizar un grupo de acciones que tienen que ver incluso con el primer pilar de tratamiento ante la COVID, con la posibilidad de mejorar las condiciones de ese paciente y que de ser confirmado el paciente ya esté en mejores condiciones para enfrentar la enfermedad, porque ya va recibiendo uno de los pilares de tratamiento del paciente confirmado. Elemento este y fármaco este que se utiliza en este primer momento, si el paciente tiene un PCR negativo durante la estancia en el centro de sospechoso, se le termina el tratamiento y se da de alta para su seguimiento en el área de salud. Esa es la ventaja de estar hoy en los centros de aislamiento, porque además la tendencia, y ya lo habíamos dicho en otras oportunidades, quedada por muchas condicionantes. Una, porque las medidas que se implementaron no se cumplieron con todo el rigor que se quiso y que hoy las personas consideran que el incremento de los casos no es más que la consecuencia también de aquellas acciones que de manera desordenada no pudimos controlar, entonces hoy hay un incremento de los casos, verdaderamente una transmisión. Y hoy, aunque de los 40 casos, por ejemplo, que se diagnostican hoy, 33 pertenecen a un evento institucional no sanitario, no quiere decir que vayamos, sobre todo tiene una gran transmisión. Y hablábamos en otros escenarios sobre la gran dispersión que tiene el virus en nuestra provincia. Por tanto, esos son más o menos el algoritmo con el que deben ir los pacientes en cada una de las categorías. Doctora, dos cosas. Primero, ¿en qué tiempo se le hace el PCR a estos contactos que están aislados? Y segundo, ¿es un matrimonio? La esposa dio positivo a la COVID, sin embargo, el esposo no en ningún momento dio positivo. ¿Esto puede pasar? Bien, bien, Yunel, también interesantes las dos preguntas. En el caso del contacto, me parece preciso decirles que hay veces que todos nos ponemos muy ansiosos porque esto es una enfermedad que crea mucha incertidumbre y nosotros entendemos, hasta para nosotros los médicos, que entendemos los procesos de una manera diferente. Para nosotros también ha sido un reto. Y por eso la capacitación sobre esta enfermedad ha sido continua. ¿Qué sucede con los contactos? Bueno, pues los contactos para ser estudiados necesitan ser estudiados después del quinto día de haber tenido el contacto con el caso confirmado. ¿Y por qué? No es porque sea algo dogmático ni porque nosotros queremos demorar el estudio de ese paciente de contacto, sino por el periodo de incubación de esta enfermedad y porque tiene que tener una carga viral detectable en la prueba del PCR. Porque si usted lo hace antes, a lo mejor el paciente que usted lo infectó es un super transmisor y en tres días ya usted tiene carga suficiente viral para ser detectable. Pero no es la media. No es la media. Generalmente, a partir del quinto día, es que usted tiene carga viral suficiente para ser detectable por esta prueba. Y entonces se establece, como promedio, que ese es el momento ideal para ser confirmado. Gracias, doctora. En esta primera parte, ¿hay fallecidos en Granma por la COVID-19 cuando se determina que un fallecido es o no a consecuencia de la COVID-19? Sobre este particular vamos a buscar detalles con la directora provincial de salud en Granma en los próximos minutos. Ahora les propongo que veamos el siguiente material que nos llega a través del periodista Daniel Velázquez desde Manzanillo.